estamos acá hoy en en las naciones unidas visitando a la amiga nancy amiga nancy que tal no me conocía que no me pelaba como dicen los mexicanos así de los mexicanos cuando no no les ponen atención no era porque o sea no lo vi a estaba mirando estaba mirando unos cosas de maquillaje que me comprara pero le dije yo que ahorita no estaba sin dinero estaba sin dinero es que me fui a hacer unos exámenes y salí con la bacteria de licobacter salió con la bacteria y ahorita estoy en tratamiento ahí tengo los exámenes tengo las pastillas y todo eso pero me dijeron que tenía que guardar dieta qué problemita presenta esa enfermedad en usted qué síntomas qué males se me inflama el estómago se me pone inflamado este no puedo comer cualquier comida así grasosa porque se me pone el estómago demasiado hinchado y no puedo la respiración siempre me molesta entonces por ese motivo no puedo comer así o sea tengo que estar en tratamiento puedes comer cositas así sin grasa por ejemplo tortillas huevos así sancochados le dijeron cómo la contrajo esa bacteria donde en qué fruta o en qué manera dijeron que eso se podía este le podía afectar comiendo allí como por ejemplo leche cuajada mantequilla este en verduras y lo que había comido había sido un repollo que había comido el repollo dijeron entonces me dijeron que de seguro eso me había afectado me dijeron el repollo todavía tengo dolor me duele no les suena como sí como tambor citó bueno amiguita ahí tengo los exámenes y quieren verlo bueno excelente está bien está bien correcto para que miren las amigas los amigos por acá que en realidad es en lo que es ahí traen los resultados aquí traigo los resultados dije miren el resultado positivo y aquí significa que tengo esto dice que tengo salmonella dicen positivo este salmonella este las salmonellas si todas las tengo cuatro parásitos sí sí parásitos malos que si uno se descuida puede llegar a pegarle cáncer en el estómago y se puede llegar a morir pero ya está tomando medicamento si ya lo estoy tomando este alejero que apartara sus utensilios y cocina de que no le dieran solo para mí que no que no fuera dejar ahí a los niños comer porque eso era malo y así como estaba yo dijeron que este me hacía daño porque como en las así se transmite y si en los motivos de comer también este no es una comida que uno lo llene pues que le caiga bien que tiene que estar comiendo y por eso estaba mal si la medicina me han pegado dolor de estómago dolores de cabeza y dolores de cabeza tal vez debe de tomársela con alguna otra cuestión me dijeron que los jugos no me hacían bien por ejemplo los jugos de las naranjas o sea hay que tener una buena dieta cosa de harina tampoco dice o sea que la comida más así debo de estar comiendo ahorita por ejemplo cosas que no tengan grasa ni tampoco mucho condimento esas cosas tortillas de maíz y de maseca este puedo comerme un huevo duro este o sea tengo que tener bastante cuidado bastante dieta tengo que tener algo de dinero para estar pudiendo sacar la comidita mía en la comida de los niños sacar mi comida por aparte no me ha estado yendo muy mal porque mi papá me trajo 600 lempiras para que invertiera para mi comida así los niños ahí que comieran estuviera haciendo así cositas que si pueden llevar condimento y así sigue con usted la señora la vieja doña luis mi abuela ya se fue la vinieron a traer a pasear para ir para la primavera una otra prima mía está ahí pero supuestamente ya la van a volver a venir a dejar de aquí a pasado mañana la trae solo es paseando que anda la doña solo es paseando directamente aquí es donde está si aquí es donde está viviendo conmigo la tiene su papá porque la trajo si mi papá la trajo y es su abuelita mi abuelita por parte de papá y pues me siento agradecida porque me viene a mirar y no se olviden de mí por eso me siento muy agradecida siempre le pido adiós yo pensé que estaba jugando chalupa no estaba bien estaba viendo uno que venden cositas así de lociones correctos cosas así como de otra marca bueno amiguita yo pues acá vengo porque le traigo un presente bien cuéntelo ahí ese presente viene cortesía a cuántas mil empiras y anda bien en la matemática verdad lo que es el nombre y ese dinerito le viene cortesía de las hermanitas lópez siempre las hermanitas lópez y le están enviando ese presente y pues diciéndoles que no la olviden verdad que siempre está en sus oraciones siempre están en sus en sus planes de echarle la mano cuando ellas pues tienen la posibilidad de hacerlo lo hacen si éste muchas gracias hermanitas y éste pues por la parte mía tampoco se me olvidan de la mente ayer me estuve acordando de ustedes y estuve así estuvo recordando estuve recordándolas durante el día o durante la noche en la noche cuando me acosté me puse y me acordé de ellas digo yo las hermanitas a las se recuerden un poco luego de mí porque ya me sentí un poco agotadas y con esto pues porque parece o sea al mirarme verdad que me ves como más delgada pues yo la miro igual igual que soy un poco más delgada así un poco más deshidratada primero dios que el estómago pues sí entonces muchas gracias hermanita y siempre las quiero mucho y que dios la siga bendiciendo más a ustedes y al hombre que me viene a dejar este dinero este hace unos cinco días cinco días me dijeron los niños como yo cuando convulsión no he hecho así como de primero no estaba así pero como ahorita me estoy como debilitando un poco más no sé si por eso más bien fue que volví a convulsionar no sé pero primero dios que sea que ya me estoy curando porque no quisiera estar así bueno amiguita entonces es un gusto haberle saludado verdad y queda usted entonces en posesión de esos mil empiras que con mucho cariño le han mandado las hermanitas lópez y con un saludo muchas gracias que siempre la tienen en sus oraciones y en ese propósito de ayudarla cada vez que pueda bueno muchas gracias y pues las quiero mucho y que dios las bendiga siempre yo también voy a orar por ustedes voy a estar mejorando para que dios las siga bendiciendo y muchas gracias hermanita gracias por lo que ustedes hacen por mí por no acordarse por no olvidarse de mí muchas gracias dios bendiga honduras dios lo bendiga siempre y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes a todos hasta una próxima adiós me siento alegre 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 Gracias.